¿Cuánto más, Juan Pablo? Un minuto más. Iremos hasta el 46 en el Metropolitano de Barranquilla. Sherman, se anima al tiburón, señor Zapata. Viene la diagonal del zurdo, ya pica Ruiz. Estabilitado, y vale. Luis Carlos, mordido. Para Vélez está... ¡Gol! ¡Gol de Junior! Iván Vélez, gran, gran jugado de Luis Carlos Ruiz. Y en las postrimerías de la primera mitad del tiburón Aletea, pasa al frente el equipo de José Eugenio Hernández. Junior 1, Universidad Católica 0, señor Carlos Zapata. Elevó su nivel futbolístico, Sherman Cárdenas, el volante creativo, con el pase preciso, y subió, por supuesto, la participación, la labor ofensiva de Atlético Junior. Ruiz, la diagonal hacia afuera. El remate, que después tiene la posibilidad de complementar Iván Vélez. Un lateral disfrazado delantero, para convertir el 1 por 0 a favor de Atlético Junior sobre la Universidad Católica de Chile. En un tremendo momento psicológico, a rabiarlo, celebra José Eugenio Hernández. Va a cobrar Vladimir, y seguramente le va a apuntar a la cabeza de Luis Carlos Ruiz. Sube Anselmo de Almeida, ahí está Vladimir, el centro que se cierra, Toselli. Seguro, Christopher, y saca rápidamente. El que la va a buscar es Cristiano Álvarez. De primera maravillera. Gana el rebote, sin embargo, Vélez. Ataca al tiburón por el segundo, para el medio está Páez. El centro para Luisito. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol de Junior Páez! El tiburón firmando la planilla de la victoria. 2 a 0. El hombre del partido, Iván Vélez. Apareció con la primera anotación y después en una recuperación estupenda. Le cedió el pase, perfecto. Y este hombre controló el balón, que es lo más importante en el área de peligro, y después resolvió con la pierna cambiada. Para la tranquilidad de Junior, el 2 por 0, sobre la Universidad Católica. Y se mantiene la ilusión del equipo colombiano. Un hombre criticado, porque le dan toda la responsabilidad para marcar los goles, porque no ha tenido suerte en el campeonato local, tampoco en la Copa Santander Libertadores. Criticado hoy, incluso hoy, cuando ingresó en el terreno de juego. Pero así son los goleadores. Tiene que soportar esta clase de situaciones y después cobra por ventanilla. Está ganando Junior. Con posibilidades, con argumentos, un ataque volumenitaria. 2 por 0, sobre la Universidad Católica. Mier, Álvarez. La busca Francisco Silva. El rebote es para adelante. Viene Luis Carlos Ruiz. Ya pica Vladimir por el tercero. Sigue Luis Carlos. No lo vio a Vladimir. Ahora sí. Vladimir por el tercero. Ahí está Hernández. ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Golazo! ¡Gol! De Junior, Vladimir. Hernández firmando el triplete para el tiburón que aletea, que sueña. Es a 0. La jugada parecía truncarse porque se demoró demasiado en el pase el jugador Luis Carlos Ruiz. Pero después el talento de Vladimir Hernández corrigió la situación. Control del balón. Aquí precisamente después la vuelta y el toque sutil para vencer precisamente a Cristo Fertoso. Gana contundentemente el conjunto Atlético Junior, 3 por 0, sobre la Universidad Católica. Y la palabra clave, sobre todo en la etapa complementaria, en los últimos dos goles, efectividad de Junior. Un tremendo segundo tiempo. Hemos vivido y cómo le cambia el panorama al Junior o no, señor Zapata. Le abre esa ilusión, lo mantiene vivo, aunque insistimos, depende del próximo partido.